Hola, hola chicas, bienvenidas de nuevo a este canal. Hoy les traigo la colección Balandra de la marca Fantasy Nights. Luego les mostraré también de otra marca que tengo que es Night Factory. Pero en este caso quiero mostrarles corrido todas las colecciones que tengo de ellos. Esta es un tono color ballena que en realidad sus pigmentos son muy finitos como glitter y tienden a tener un tono verde. La pigmentación es muy buena. Tal vez ahí no se muestra como es pero más adelante lo podrán ver. A mí me quedé enamorada de esta colección de acrílicos. Están bien bonitos. Quedan en todos los tonos de piel y la verdad son colores de temporada. El segundo tono como lo ven aquí se llama desierto. Y es un color entre cafés y tiende un poquito a tener unos glitter rosas. Y en el día se ve un poco oscura la verdad. Así cuando hay mucha luz en la noche sí brilla muy bonito. Esta colección me costó 130 pesos pero creo que está alrededor de 150. Lo que pasa es que aquí en el DF el muchacho al que le compro este tipo de material ya me conoce. Y me la dejó en 130 pesos. La verdad me quedé sorprendida porque creo que es de las nuevas colecciones que acaba de sacar Fantasy Nights. Como se dan cuenta aquí les muestro los glitter son muy pequeñitos y están bien bonitos. El primer tono como lo ven tiende un poquito a verde. El tercer tono es el color arena. Este trae como unos destellos dorados más grandes como si fuera hoja de oro o vidrio cortado así. Está muy bonito. Aquí no se aprecia tal y como es pero en realidad está muy hermoso. Su dorado es así como el perfecto que todo mundo desea. No tiene colores amarillos ni nada. Si lo vieran en la vida real chicas se enamorarían de este tono la verdad. Y como les mencionaba hoy tuve suerte el día de hoy que la compré. Porque el muchacho me la dejó en 130 pesos pero yo me he dado cuenta que las colecciones de ellos todo el mundo las da 150 pesos. El cuarto tono se llama cardón y este es un pigmento con un verde intenso tirando a negro. Ahí se ve un poco oscuro pero en realidad es un verde. Es un verde militar así muy oscuro con destellos negros y plateados. Se ven muy bonitos chicas para esta época de navidad. Lo pueden utilizar con tonos como les mencionaba con los otros. Lo pueden estar mezclando. Más adelante les realizaré un set con estos negros para que se den cuenta como lo podemos utilizar. Simplemente les daré mi idea así que espero les guste. El quinto tono se llama pitaya y este no es glitter glitter. Trae otro tipo de destello que es así como si fuera una lentejuela chiquitita. No sé cómo se llama ese tipo de glitter. Es un rosa que tira así como color uva, color vino. Está bien hermoso este tono. Yo creo que es mi favorito. ¡Gracias! ¡Gracias! Por último tenemos el tono color pacífico. Este también es parecido al anterior en cuanto a los pigmentos y a la característica que tienen los brillos. Es un color turquesa, hermoso, muy bonito. No lo creo tanto para esta temporada pero igual lo podemos utilizar. Está bien hermoso, chicas. Bueno, esto ha sido todo. Espero que se animen a comprar esta colección. Créanme que a mí no me están pagando por hacer postvideos ni nada. Simplemente lo hago porque se me hace que son buenos, acrílicos y a un precio accesible. Y para la calidad que tienen creo yo que son muy económicos. La verdad me quedé enamorada de esta colección. Ando buscando la colección Mateo que todavía no la tengo. Pero cuando la consiga, chicas, les aviso un video de eso. Esto ha sido todo. Espero les haya gustado. Me pueden ayudar compartiendo este video y dándole manita arriba. Y pueden anexar comentarios. Ya saben que siempre les contesto. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por estar aquí. Y hasta luego. Bye. Por cierto, chicas, les agradecería si me siguen en mi Instagram que es nailsana. Les se los voy a dejar escritos. Bye. Chicas. 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 Chicas.